y vamos a trabajar una versión que precisamente nació por estos lugares donde estuvimos con el famoso y bueno le tocamos esta rola que solamente esta versión la tiene el bacano de Ulises Monroy dice mi hijo, dice mi hijo el bacano que suene el guitarraso todo mundo a bailar, ahora, dale bonito a las guitarras ahora Boricua, suelta de las que le gustan el chilito ya está, se la vamos a dejar oye como dice oye casa ahora todo mundo bailamos llegó mi compadre Brian ya presente va mi niña Luppi Luppi ese es Junior sube la papa vamos bailando no necesitas tener mucho equipo tu ambiente y tu estilo es el preferido siempre te hemos seguido el incorregible de la salsa para el dama Jessy Maite a darle la raza toda la cuadra loca, loca, loca dale con sabor dale con sabor la nueva historia se repite ahora con la cuadra loca Solito Famoso y la Perro Banda, allá nos vemos, sí señor, dale, dale bonito bonito, subele, para mi carnal el borrachote, échale un perrazo, dale, dale bonito, cuajolotazo, saúl, dale bonito chilito. Dale, dale, ahí va la cuadra loca baila, échale un perrazo, échale un perrazo porque llegó tarde, ándale. Sabroso, dale bonito, chan, chan, chilito. Ándale borrachos, esa cuadra loca. Dale, dale, dale. ¡Ah, míralo! ¡Pollo! A la pantalla. ¡Súbele, fuma! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Vamos a pasar! ¡Todo un éxito del bacano! ¡Todo un éxito de la Perro Banda! ¡Bien! ¡Dinastía Monroy! ¡Dinastía Monroy! ¡Por supuesto! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Acábalo!